No hay una secuencia lineal entre pasar, es decir, un tiempo preespecificado de cuánto dura cada fase. Desde las preparaciones que hicimos en las primeras dos semanas de enero de 2020, identificamos los tres escenarios fundamentales, el uno la importación viral, el dos la transmisión comunitaria y el tres la propagación epidémica. En su momento vendrán el cuatro, el cinco y el seis, que tienen que ver con la salida de este primer brote, con la recuperación y con el restablecimiento de las actividades normales y obviamente la recuperación social y económica. Pero en estos tres elementos lo más importante es cuáles son las actividades que se necesitan hacer principalmente. En la fase uno, en su momento, lo más importante fue la contención en torno a los casos. Identificación de casos sospechosos, diagnóstico, aislamiento, estudio de contactos. Cuando anticipábamos que esta medida de contención en torno a casos iba a ser ya inefectiva o ineficiente porque habría más de varias decenas de casos y considerando el punto de inflexión de la curva epidémica fue que el 13 de marzo, un viernes, anticipamos 15 días la decisión de instaurar medidas de la fase dos y nos anticipamos. La fase dos formalmente la declaramos el día 30 de marzo, atendiendo precisamente a estas características, ya una propagación en brotes comunitarios, casos, una proporción importante, más del 30 por ciento de casos que no podían ser rastreados hacia una fuente de infección. Y la fase dos se caracteriza y en este momento es lo más importante, quédate en casa, quédate en casa, es lo que representa estas medidas masivas por millones de personas de distanciamiento social y que se logran con la suspensión temporal de las escuelas, la suspensión temporal de las actividades laborales no esenciales y, desde luego, la no concentración en plazas públicas, en el espacio público para que no haya más de 50 personas reunidas a un tiempo.